¡Hola! Bienvenidos a todos ustedes, Comunidad Santanina. Soy Mijelen, tutora de 5 añitos A, y en esta oportunidad quiero presentarles nuestro proyecto del periódico digital que estará a cargo de un grupo de niños integrante de nuestra aula. Así que, ¡vamos a verlo! ¡Buenos días, amiguitos! Soy Val Mendoza Bula. Voy a hablar del expositor del periódico digital de 5 años A. ¡Bienvenidos al periódico digital de 5 años A! ¡Editorial! Mi colegio es importante porque me enseña con mucho amor cosas para aprender. Realizamos trabajitos con nuestros colores, pintamos, con nuestras téspedas, decoramos y cantamos canciones muy divertidas. Mimis y amigos son como si fueran mi familia. Pasamos momentos felices que siempre guardaré en mi corazón. Realizado por Richard Guamán. Cultural. Noticias del Bicentenario. Himno nacional de su cambiante historia 200 años de su creación. La historia oficial cuenta que un 23 de septiembre de 1821, la soprano Rosa Merino cantó a viva voz por primera vez El himno nacional compuesto por José Bernardo Alcedo y con letra de José de la Torre Ugarte, ambos se habían presentado a un concurso organizado por José de San Martín para dar a la nueva patria un himno. Pero las controversias alrededor de la marcha nacional continuaban en primer lugar. No existió un documento que oficialice el himno y su letra. Así que tras partida de San Martín y con la llegada de Bolívar en 1823 el himno fue dejándose de al lado o en todo caso siguió cantándose el coro pero con una estrofa que fue popular entre la gente aquella que inicia con el verso largo tiempo el peruano oprimido. La investigadora Ana Diceba en su ensayo señala que esta estrofa popular se abrigó de madera con tannea. Esto va a pesar que el propio José Bernardo Alcedo a mediados de 1860 publicó en Lima la partitura original con las seis estrofas escritas por de la Torre Ugarte donde la primera estrofa se inicia con el verso ya que el escuento de las rocas cadenas realizados por Zoe Córdoba. Noticias importantes de la actualidad. Guido Bellido renunció a la presidencia del Consejo de Ministros. Guido Bellido renunció a su cargo como presidente del Consejo de Ministros el miércoles 6 de octubre a través de una carta dirigida al presidente de la República, Pedro Castillo, su salida se produce tras haber sido jefe de gabinete ministerial durante más de dos meses en lo que recibió críticas de diversas fuerzas políticas que cuestionaron su falta de preparación y su cercanía a la medir. Según realizado por Nathalie Sánchez, deporte, preparación de Ricardo Gareca a dos días de Perú y Chile. Desde la mañana del martes, el equipo entrenará con los 30 convocados del Tigre para los partidos de la próxima fecha triple. Donde algunos de los últimos elementos del equipo blanco y rojo son el delantero del evento de Italia Gianluca Napadula y Raúl Ludiás, delantero de Sidor Sonder, realizado por Sebastián Coalido. Amenidades Con un trozo de madera, un hombre lo construyó. Como era muy mentiroso, la nariz se les tiró. ¿Quién es? Respuesta, Pinocho. Realizado por Gasha Albán. Tiene escamas, pero no es un pez. Tiene corona, pero no es un rey. ¿Quién es? Respuesta, La Piña. Realizado por Matías Castillo. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Quién es? Respuesta, La Peba. Realizado por Máximo Benavides. Muchas gracias, amiguitos, por mi exposición del periódico digital de 5 años A. Buenos días, señor director, profesores, compañeros. Mi nombre es Walter Raúl Ferral Marríguez, de 5 años B. Y hoy voy a presentar el periódico digital. Noticia institucional. Uno, editorial. Visión. Ser una institución de prestigio para que los alumnos tengan valores sólidos con personal calificado. Noticia institucional. En el 2019, nuestro querido colegio recibió el premio IT por su calidad de empresarial. CRE. Noticia local. En el vacunatón con CRE del COVID-19, acudieron 150.000 personas. Cuatro. Noticia regional. El gobierno regional de Lima firma convenio con la beneficencia para apoyo social. Cinco. Noticia mundial. Protestas en el mundo por la crisis económica y sanitaria debido al COVID-19. Amenidades. Saludarte en este día quiero de tu aniversario. Agradeciendo tus enseñanzas. Nunca olvidaremos tantas anécdotas. Que alegran nuestro corazón. A nuestro creador rogamos que nunca falte la unión y amor que nos enseñaron. festividades de octubre. El señor de los milagros. El señor de los milagros y el día de la canción criolla. Feliz cincuenta y siete aniversario. Feliz cincuenta y siete aniversario, mi querido colegio Santa Ana. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Queridas familias. Les saluda a mis nervios rosados. Soy tutora de cinco añitos C. En esta oportunidad les vengo a presentar nuestro periódico digital. El cual ha sido elaborado por los siguientes alumnos. Julieta Acevedo. Ferenstel Enkay. Ariana Vergara. Sumi Santander. Sumi Acuchura. Y Aira Ayala. En este periódico encontrarán diversas secciones. Como noticias tanto de nuestro país como del extranjero. Encontraremos también una sección cultural, amenidades y muchas cosas más. Espero que sea de su agrado. A continuación los dejo con nuestra alumna Aira Ayala. Quien les hará la presentación oficial de nuestro periódico. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Aira Ayala Villaysan. Hoy voy a exponer sobre el periódico digital. Comencemos. Mi periódico digital es Pequeños con mentes brillantes. Aula cinco años C. Mi colegio tiene la visión y valores. Noticias. El Ministerio de Salud dice que tenemos que cuidarnos todavía para que podamos ir allá otra vez. Es porque tiene que pasar un poquito de tiempo para que podamos ir otra vez a reunirnos con nuestros amiguitos y la mis. Porque ahora como estamos en pandemia ya no podemos ir. Pero ya se acerca la vacuna para niños de cinco a once años. Noticias de mi colegio. Estamos por cumplir cincuenta y siete años. Y lo celebraremos de la siguiente manera. Con una misa. Con una misa. Proyecto. Periódico digital. Concurso. Talent show. Concurso de teatro. Concurso de conocimiento. Les invito a ver este video para que formen parte de nuestro colegio, la Fiesta del Bicentenario. El Perú acaba de cumplir 200 años de libertad. Nuestra bandera fue llevada a Huascarán, el lugar más frío. Y en nuestro colegio también celebramos el Bicentenario. Hicimos nuestra bandera del Perú. Era como si lo hubiéramos llevado a Huascaranda. Y hicimos nuestras artesanías. Estas son. La mía, ahí está. Es un retablo ayacuchano que parece una cajita. Miselania. Poesía. Amo a mi colegio. Adivina. Adivinador. Acróstico. Por eso te deseo. Feliz aniversario, mi colegio Santa Ana. Buenos días, respetable plana directiva, docentes y alumnos. Reciban todos ustedes un cordial saludo y esperamos que se encuentren muy bien por casa. Yo soy Miss Graciela del Aula 5 Añitos D y hoy vengo a presentarles una edición especial de nuestro periódico digital. El cual tiene una sección dedicada a nuestro fundador, el licenciado Agapito Rivera Valencia. Disfruten todos de este pequeño pero significativo homenaje. Buenos días, plana directiva, docentes y alumnos del colegio Santa Ana de Ingeniería. Hola, mi nombre es Santiago Cortés y represento a la Aula de 5 Añitos D. Hoy día presentaremos el periódico digital La Hormiga. Hoy tenemos una noticia muy importante del colegio Santa Ana de Ingeniería. Fue fundada por el licenciado Agapito Rivera. El 20 de octubre del 1964 celebramos 57 años formando niños. Con valores y habilidades. Tenemos una noticia que nos alegra mucho. En noviembre va a empezar la vacunación de los niños de 12 a 17 años. La vacuna nos protege y esperamos la otra vacuna para los niños menores de 5 años. Para el regreso a las clases. Siguiendo con la celebración del Bicentenario tenemos una noticia. El 15 de octubre se llevó a cabo la clase Bicentenario. Llamado protección del patrimonio del turismo y desarrollo sostenible del Perú. Tenemos una noticia que nos enorgullece con peruanos. Tony, Zúcar, Pelo de Ambrosio y muchos artistas más se unen en la canción El Bicentenario. Cantada en español y quechua. La letra nos lleva a estar orgullosos de nuestro país. Con respecto a los espacios públicos, el Gran Teatro Nacional abrió sus puertas y ha implementado todas las medidas sanitarias dispuestas por el Estado ante el COVID. Ahora vamos con la noticia de deporte. El Estado de Qatar y la OMS se unen para la Copa FIFA Qatar 2022. Se asegura y saludable en el evento más importante del Fulgol Mundial. Ahora que ya está el evidente, vamos a darle un poco de humor a esta sección. Vamos a ver a una de las niñas más grandes de la historia. Vamos a escuchar a Mafalda y a su compañero de siempre, Felipe. Mafalda, ¿sabías que nuestro derecho a la educación es tan indiscutible? Que no hay la más mínima esperanza de que alguna alma caritativa nos loque. Ahora, entre los poemas que tenemos en este especial, vamos a escuchar el poema de nuestro fundador, el señor Agapito Rivera. Pequeño, gran hombre. Soy pequeño de tamaño, pero grande de cariño. Soy apenas un niño, pero fuerza que genera acción. Dicen que soy un cuente, pese a mi corta edad. Un futuro diferente clama a la sociedad. Muchas gracias por la atención. Este ha sido el espacio informativo del periódico digital La Hormiga por el aniversario del Colegio Central de Ingeniería. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.